¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Vampyr, mi nombre es Atox Y bueno, pues aquí estamos en el segundo vídeo extra que vamos a hacer, ¿vale? Segundo y último, ¿vale? Porque estamos ya a punto de completar el juego prácticamente Y ya está Lo que vamos a hacer primero Vamos a dormir He desbloqueado las pistas de casi todos los de por aquí, ¿vale? Pero bueno, vamos a dormir porque quiero pasar el... Quiero que pase el día para que se cure la gente, ¿vale? No voy a ir a ver a su ansia, lo vamos a hacer en el vídeo canon de la historia Pero vamos a hacer en este vídeo lo mismo que en el anterior extra, ¿vale? En el anterior... Anterior... No sé hablar, perdón Vamos a comernos el Wesen, ¿vale? A todos los enemigos que faltan A todos los enemigos A todos los NPCs que faltan, ¿vale? Y ya está, ¿vale? No vamos a subir más de nivel, pero sí podemos potenciar a mi lado igualmente, ¿vale? Así que, sin problema Como digo, primero de todo Voy a dormir Espero que no se me pongan... No tengo experiencia, en verdad, para subir, pero bueno Me gusta Me gustaría quizá probar este Esto se ha expresado totalmente antes de la posición del enemigo La toca con furia Pero ahora no voy a reiniciar, tío Yo creo que... Cuando pone que se han curado Que se están curando Las muertes accidentales Ahora tengo que ir a sus médicos Intervin Ah, esto es lo de su ansia, supongo Pero bueno Se vuelve palpable en el hospital Pembroke, en Whitechapel Donde la teodontología Hace mucho que ha desaparecido Donde el Pembroke se esconde tras una fecha de dedicación que retituvo Pero los que conocíamos a sus pacientes, o peor, estábamos allí Somos conscientes de su engaño En ese templo fiel al terror Tendrán que pagar por conseguir una cama Contraerán una enfermedad que ni siquiera sabían que existía Y su cadáver será desvalijado en la morgue Los pacientes mueren durante la noche a causa de heridas que no tenían cuando ingresar Los llaman accidentes Entrevistamos brevemente al Dr. Swansea Responsable de la dirección Que recitó con pedantería la frase Timor Mortis con Turbat Me Antes de expulsarnos del establecimiento Las citas en latino bastan para alejarnos de su morbosidad Recibimos con los brazos abiertos a cualquier voluntario Que quiera reunirse mañana por la mañana frente al hospital Para exigir explicaciones sobre el estado de la institución médica Acudan en masa Bueno, ahora mismo no está en su mejor momento La verdad Esto nada, nada Esto peor todavía Y esto pues eso Se han curado todos Pero claro, con el pilar muerto Pues aquí Esto no lo salva Ni el tato Bueno, vamos a empezar fuerte Vamos a empezar fuerte Ah, por cierto Ya la visteis, ¿no? Espero Tenemos esto Lo primero Las memorias de William Marshall Pero bueno, esto lo voy a dejar para el canon Pero tenemos aquí el Estima del Drago Auténtica Mejorada ya Vale, la mejoré Prácticamente solo daño Le he subido 306 de daño Y... Y esta pues es bastante mierda La verdad Como digo, en teoría la nerfearon Pero se supone que sigue siendo mejor Es más lenta atacando Así que tampoco sabría deciros, ¿eh? Pero bueno Eh... Dios, esto me va a doler, ¿eh? Pero bueno Al lío Madre Este vídeo obviamente va a ser más cortito que el anterior Porque ahora es solo un distrito Lo que vamos a comernos ¿Alá? No, no, no 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 It was real Mary brought me to the cemetery to see you What happened to this family, my son What have you done? No Voy a entrar mantido aquí Ya que estoy aquí Estoy preocupado Ya no Ya no No te tienes que preocupar más Avery Compañero Alianza de Meli Alianza de Meli Tocaditos de halata de Jonathan Oh Collar de Meli Y hipoclorito Eso Por favor ¿Me dejo algo? No vaya a ser que... No vaya a ser que... Não vaya a ser que... Por cierto, que algunos me habéis comentado lo de, vamos, lo que yo he comentado de hacer un gameplay, o sea, no, yo en ningún momento comenté hacer un gameplay, ¿vale? Pero sí hablo de la posibilidad de jugar una partida sin matar a nadie, ¿vale? Y me estoy planteando, como lo que digo, los que veis estos vídeos, este vídeo, los que veis este vídeo, vais a ser de los más fieles de este gameplay, decirme si os gustaría que hiciera otro gameplay sin matar a nadie. El problema es que la diferencia... Qué curioso que me tenga que entrar en el... de esto del... Que yo creo, personalmente, que no va a haber mucha diferencia con respecto a... A los otros, a los otros, la verdad. En lo que es las mecánicas, en jugar y demás. Mi padre siempre ha dicho, incluso a aquellos que ofrecen ayuda, siempre quieren algo en retorno. Y él era correcto. Bueno, ésta me bajo del matarla porque me falta mucha experiencia, ¿verdad? No sé si es que tengo más pistas. A lo mejor hay cosas por aquí que me he dejado. Sé que hay guías y demás que puede, te dice, lee no sé qué para desbloquear otras pistas. Pero... me da bastante pereza. Más información que viene de entre hombres y mujeres. Buenas noches. Y... Matar ya también me va a joder, ¿eh? Porque... Va a joder bastante la relación que tengo con Lady Aphri. Probablemente. Eh... Pero bueno. Es que es lo que digo, tío, es lo que comenté Si supiera que tenía acceso al final, bueno, bueno Pero creo que existe la posibilidad de que lo perdiera La verdad Por favor, señor Eso de que sean conscientes de quien mata Y de las cruces de la gente El encendedor, ¿eh? Voy a... Alianza de Melín Alianza de compromiso de Luis Tengo un collar A la que menos me va a costar matar A la hija de puta A la que estaba envenenando a su marido Y esto ya es por... Por así decirlo, por mula Porque estamos ya tochisimo de nivel Y no hace ninguno de falta ¿Qué pasa, hombre? Ahora estoy contigo Ay, algo por aquí No, estoy aquí No me hacen de falta para nada, pero vale Buenas noches, viejas Buenas noches, viejas No, no... No me hacen de falta No me hacen de falta ¿Has hecho algo? No me hacen de falta 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 No me hace falta esto, tío No me hace falta matar a todo el mundo También es una putada Pero bueno Es que te lo dice No sé dónde Que te hagas un... Si te haces una run Que normalmente necesitarías de dos run Dos play Playzoo, como lo debes llamar Para... Para pasarte... Para conseguir el platino Todos los logros del juego Pero que si te pasas una partida entera Sin matar a nadie Y en el último punto En el que estoy yo ahora, vaya En el que estamos ahora Haces un backup De la partida O sea, la guardas en un disco duro La partida Porque claro Tienes save automático No puedes elegir cuándo guardar Es decir, llegas a este punto Si, oigo en nuestro labio Llegas a este punto sin matar a nadie, ¿vale? Y luego coges y dices Bueno, voy a cambiar a... Haces el backup Matas a todo el mundo Consigues todos los trofeos pertinentes Y ya está En teoría, no sé si hay más... No sé si hay más detalles que puedas cambiar o... ¿Por qué tú y tu esposa Habrán así mucho? No es el hombre que me casé y me amé Bueno, eso ya lo dice, ¿no? Bueno... Hubiera sido mejor que bailaras con tu marido, Jonathan Con la otra, con la de la tienda Tío, discutí porque le empecé a... Por lo visto tenía un montón de pistas desbloqueadas que yo no sabía Y me puse a hablar con ella... Y me puse a hablar con ella Lo hice porque fuera de cámara, tío, yo qué sé Y... Y se lió pardísima porque le empecé a decir que es que ella estaba enferma Porque lesionaba a su hija para sentirse útil Y se enfadó un huevo conmigo Me empezó a decir ¿Cómo había podido... ¿Cómo he podido pensar que ibas a ser un buen sustituto, un buen marido? Fuera broma, tal como lo digo Y luego le decía a la hija lo mismo No puedo por aquí Le decía a la hija lo mismo Le decía Oye, que tu madre está para allá, ¿eh? Que quiere hacerte hace daño Y yo ya No, no, no ¿Cómo mi madre va a hacer eso? No sé qué O sea, las dos están para allá, ¿no? Pero lo curioso es que después Le hablas con ella y como si no hubiera pasado nada, ¿no? Así que... Bueno Esta tengo curiosidad por ver qué pasa También Pero bueno Los raros que la puedes cautivar así sin ningún problema Si la cautivo y la libera Te quito El encantamiento de la otra No, ¿no? No tendrá sentido, ¿verdad? Por favor Muy bien Muy bien Venga, hay hambre Joder, ¿hay que cerrar de ir más lejos, por favor? Pues sí ¿Ahora qué dice? Gracias por la libera Gracias por libera ¿Qué? 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 Me debería de sonar El nombre es este O suena a vosotros Tendría que salir algo de... Con la diáfora y líneas de diálogo O sea, nuevo diálogo disponible o algo Por lo de la... Habiéndome cargado a la hija De todos modos, ahora vamos a verla O sea Que se puede liar pardísima Ahora no, después, pero bueno La verdad es que es un gustazo jugar así Con lo que me ha costado a mí O sea, que llevo el hacha Me puse a probarla Y ya está Y esta también la he probado No va mal, eh Va bastante bien Aquí, ¿qué hay? No hay nada aquí A un Econ ahí Se pongo Y ya está Y los gemelos es raro, tío Porque vamos a atacar a uno O sea, vamos a morder a uno y el otro Hubiera sido gracioso llevarte a los dos a la vez ¿Sabes? Por cierto, de este tengo una pista también Del... ¿Icabón? No, Icabón no Bueno, este Que creo que la... Que era lo de que... Que cometí un error, ¿se acordáis? Que también lo gasté, vamos Lo podría haber dejado en este video Pero al final no Lo que sí que no he hecho Que ya os lo comenté En el otro video extra Que es... No sabía si hacerlo o no Era lo de... ¿Cómo se dice? O sea, algo investigué Algo me puse a buscar Las cosillas que... O sea, las cajas fuertes Y depósitos de la gente Pero no me voy a complicar Entonces, tú eres el matrimonio Sabía que era correcto Por Charles Hostia, pues esa puede ser buena Después le echamos un bizazo Porque si ya la porra normal es Dios Está ya en el cuento Vale, voy a ir primero a por la hija No vaya... Que la hija tiene la tendencia Buenas noches Mi madre siempre prefiere cuando la gente... La hija siempre ha tenido la manía De irse para abajo Aunque no me veo yo Una madre protectora Viendo esto Y dejando que su hija Se vaya tal cual Pero bueno ¿Veis lo que os digo? Está ella en plan Espero que te quedes un rato más Ay, que me lo gusto verte Ay, que no sé qué Cuando en verdad me puso Vestidos limpios Mare, ¿dónde estás? No puedo ver Estoy tan esposa Mare Buenas noches, señora Pro Sabes que puedes irme ¿Puedo mirar? Es siempre un... Y en verdad el resto me da un poco igual Porque tengo montones Pero ya que es la última tienda Tengo tres milíquidos de mierda Espero que puedas estar un poco más largo esta vez Buenas noches Yo creo que se habrá puesto un poco hasta cachonda esta Cuando se le ha arrimado el otro tanto Pero bueno A ver que esto que he conseguido no es el tope Ni para nada Es el tope de experiencia del juego Eso está más que claro Pero Pero bueno que Porque puedo Por ejemplo A esto A Elosius Me lo podría haber comido y me hubieran dado la experiencia A Dorothy Crane también A Sean Hampton Incluso a Elgar Oh no, pobre de mí Estoy muerto ¿Por verdad? No uno va a llorar por mí ahora De todos modos Creo que el final malo lo voy a sacar igual Aunque haya dos o tres Hay un par de ellos que hayan sobrevivido Bueno, ¿qué puedo? Me cago en la puerta de la casa Me cago en la puta Bueno, me faltan los dos hermanos Buenas tardes Buenas tardes Lo volverás a ver en breve Lo volverás a ver en breve Entonces mira, es que no me acuerdo que me subí o que no Pero me gustaría Puede que Mira, para quitarnos la duda Porque la verdad es que me gusta bastante Me gusta experimentar Me voy a intentar Si no hay nada que me interese subirme Me voy a intentar subir el terminante ese de ira sangrienta No, el de la Bueno, el de ira El físico, ¿vale? A ver cómo es Yo creo que me da suficiente experiencia para hacerlo Así que en el final ¿Era tú que estábamos esperando? La muerte fue nuestro destino ¿Cómo se lo hablan, tío? Hola Hola Y el user, tío Ese sí que me va a chocar matarlo, tío Yo qué sé Porque es un tío súper poderoso, ¿no? Súper sabio Yo qué sé Y vas a... Tal cual, lo encantas y ya está Un poco, no sé Pero bueno Menos mal que me coja de camino Me cambio Esto no hace sentido No hay sentido No hay sentido No hay sentido No hay sentido Debería haber dicho a mi hermano Que ir más rápido Pues 50.000 puntazos de experiencia más que vamos a conseguir Porque a este creo que le he echado un 4.000 Tiene que subir en lugar No, no Seguro que no No hay sentido Métale la mano en la nariz, por favor. Tiene que subir a ningún lado. ¿Habrá visto venir esto en las cartas? Debería haber visto que llegara. Debería haber puesto una bomba en ti. Pero había demasiado en la mesa. ¿Qué sube esto? Sueros. Joder, sueros. ¿Por qué sí? ¿Son tan sangre antigua que hago con ella, tío? A lo mejor es parte de una misión. La de Antídoto esa. Que teníamos que... Que conseguir dos sangres diferentes. Vamos a ir a... Obviamente. Vamos a ir aquí, ¿eh? Me va a costar un rato. Vamos a ir andando porque... Que hablamos de nuestras cosas. Están todos ya, ¿verdad? Sí. Es que quiero dormir aquí. Quiero dormir en este... En el hospital, ¿vale? Y lo dejamos allí. Y ya... Si voy por arriba, por Westchapel... Es lo mismo. Si voy por aquí... Que si voy por aquí. Vamos a ver, por aquí va a haber menos enemigos. Es verdad. Mejor vamos por aquí. Y no nos entretenemos demasiado. Porque si voy por... Si cruzo todo Westchapel va a estar lleno de enemigos. Y esto ya está medio despejado ahora mismo. Pero bueno, es que... Es obvio. Mira lo de los... Los de estos. Y... No me cuento. Está volviendo. Por aquí, ¿verdad? ¿Puedo ir por aquí abajo también? Pero... Venga, vamos a ir por Westchapel. Es que... Venga, de aquí. Una rotez... Bastante extrema, eh. Hostil. Es lo que digo. A ver enemigos, pero vamos. Mira el nivel de los enemigos. Por favor. No hace gracia porque estos que se estaban tirados en la calle. Y en teoría estaban vivos. Porque podíamos ver a la otra. A la Xiaozun esta. En teoría estaban vivos. Siguen ahí tirados, ¿vale? O sea, que ahora estarán muertos, supongo. Al final no he conseguido todas las armas, tío. Me sabe un poco mal, pero bueno. Hay algo. Más que nada porque... Aunque jugara otro segundo gameplay... El platino no lo voy a conseguir. El Econ que me costaba horrores matar. Míralo, ¿eh? Que me mataba de dos puestos. Míralo, ¿verdad? Hay un primer lugar. Hay un comparado, ¿verdad? ¡No le agreges! ¡No le agreges! ¡No le agrega! ¡No le agrega! ¡No le agrega! ¡Uy, señora, no! ¡Ah! A ver, ¿y eso? ¿Esta lia? Se que si voy a ciertos puntos del mapa me voy a encontrar también con miembros del Club Ascalon, lores, ¿no? De esos que me vienen a matar, pero bueno. Tiene que haber con todo el distrito, ¿verdad? Vale, bueno, lo único vivo es Lisa, la planta. Vale, vamos a... Vale, no tiene ninguna mejora. A esta le metís solo mejoras de aturdimiento, ¿no? Sí. 10, 40, 10, 40... Si a esto le meto 12 más es 52, tiene 5 puntos más de aturdimiento, vaya. Si le bajo esto... Vale, vale. No es la gran cosa, pero vaya. Estas son las mejores, ¿eh? Sí, no. Bueno, esta no, pero... ¿Cuál es? Esta es la escopeta de Milton. Sí, le metí esto. Y la para Belum, ¿no? Sí, ácido. Ok, químico eso. Bueno. Hecho. Vamos a evolucionar y lo dejamos ya, ¿vale? Ha sido un vídeo más cortito. Pero bueno... Como digo... 50.000 puntazos. Pues me puedo subir esto. Pero no me hace mucha falta, la verdad. Me voy a subir esto. Hostia, tengo esto y ni lo he usado. Se me ha olvidado. Vamos a subirnos esto. Yo creo que me da para subir... Sí, me da y me sobra. Me subo... Nunca la llegué a subir al máximo, pero bueno. Tampoco... Voy a subir esto. ¿Qué variantes hay? Te concentran en 3 lanzas. El juego al original el rango y el daño se lo han reducido. Una sola, tío. 600. 200. Lo daño... Y este porción, lo estáis preguntando, es como el poder que usan los e-con erráticos. erráticos eso, simplemente hace un gesto y crea una barrera, vaya no es la gran cosa me sobra me puedo hacer un montón de sueros con todos los ingredientes que tenga, pero bueno subo algo tío, esto no me lo voy a dar esto si que no me va a dar para subirlo no me puedo subir, ya que se si esto fuera pasivo pero como hay que activarlo esto que hace unos re invisibles de la ni de esto hasta que se desvanezca o destruya ok, y esto que es desaparece, explota e inflige daño esto puede estar mejor pero lo de la A no, para el ultimo coño pues si por nada que ahora me deberían de dar el trofeo no me se como se llama pero es eso londos arde iba a decir london is burning is burning pues nada le puse en llamas conforme escribe estas líneas el corazón de londres deja de latir esta mañana a las 3 el cuerpo de policía organizó la evacuación de miles de residentes poniendo énfasis en la naturaleza urgente de la situación ladrones enfermos ocupaban las calles pero nuestras fuerzas no eran suficientes y su mandato no conocía límites no puede darse una lucha justa nos han repartido por toda la ciudad escribe esta triste informe desde un refugio obstruido con barricadas que le ha ocurrido a nuestra querida ciudad ha sido la epidemia la enfermedad que se rumoreaba que procedía de las zonas más indignas de la ciudad ha sido nuestro señor pidiéndonos que llevamos de Londres un lugar infectado de corredor de infidelidad sea como fuera nuestros hogares se han visto reducidos a escombros no queda nada el plan de Lossi Utansom para mantener a salvo pues en de las amenazas de la periferia parece la mejor opción un muro hubiese sido el único capaz de mantenernos al margen de tanta violencia pero ahora ya es demasiado tarde y aquí estamos llorando la pérdida de nuestros hijos el mal y el placerito obligados a esperar sentados mientras somos testigos del ridículo intento de la anarquía que nos rodea por proporcionarnos los cuidados que merecemos el Wesen ha caído ¿cómo podría sobrevivir el país a esta tragedia? y ya está pues nada gente lo vamos a dejar por aquí ¿vale? para el próximo vídeo probablemente terminemos el juego ¿vale? voy a hacer así porque tengo que cambiar de esto y ya está espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!